En el mes de Santa Cruz y en esta oportunidad tan especial como muestra de agradecimiento con los médicos y con todos los trabajadores del sistema de salud del departamento, quiero pedirle al presidente del Colegio Médico tendrá la gentileza de leer esta carta. Es una enorme satisfacción inaugurar las nuevas instalaciones del Banco de Sangre, permitiendo un avance fundamental en la infraestructura del servicio de la salud de la población. Nuestro compromiso en el plan de gobierno se centró como efe fundamental para nuestra gestión, en fortalecer el sistema de salud y por tanto destinar la mayor cantidad de recursos posibles para alcanzar ese objetivo. Es así que hoy cumplimos una vez más, inaugurando estas modernas instalaciones con un antipulamiento de primera, digno de los más 4 millones de personas que hacen de Santa Cruz el departamento más poblado de Bolivia. La vida corre por la sangre, el cuidado, la seguridad y la responsabilidad en su manejo. Son aspectos prioritarios y fundamentales cuando se gestiona la salud pública. Mi permanente atención con la necesidad del sistema de salud y mi fe en Dios pidiéndole que nos ilumine siempre el camino correcto harán que brindemos las respuestas correctas en beneficio del pueblo, a quien nos debemos y por quien estamos aquí. Permítanme en esta oportunidad rendir un homenaje y expresar a nombre de nuestra aprobación, nuestro profundo agradecimiento a las familias del sector salud que perdieron algún familiar durante la pandemia del COVID-19. Siempre serán recordados como héroes de nuestro pueblo. Es urgente que en Bolivia haya un censo de calidad que refleje la realidad de los departamentos. Si así se asignaran los recursos adecuados, en especial para la salud, muchas veces hay que hacer milagros para atender las necesidades de la población. Que en Santa Cruz crece a un ritmo acelerado por la miración y el desarrollo natural del departamento más productivo del país. Seguiremos trabajando para dar buenas noticias y satisfacciones al pueblo cruceño, mejorando continuamente el sistema de salud. Felicidades, felicidades, que Dios nos bendiga siempre, que Dios bendiga a Santa Cruz. Son las palabras del doctor Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz. Muchas gracias. Esta obra de aproximadamente 18.7 millones de bolivianos, consiste en una edificación de cuatro niveles. En los exteriores tenemos estacionamiento vehicular, la calle interna para circulación de vehículos de emergencia, como ser ambulancias o carro bombero. En el interior tenemos la planta baja, ambientes para atención de los donantes, sala de extracción, consultorio y toma de muestras. En el primer piso tenemos el congelador para plasma y sangre, sala para recolección de células madre, oficina de hematología y salas para el control de calidad, esterilización, hematología, separación de muestras y de serología. En el segundo piso tenemos las oficinas administrativas. Finalmente en el tercer piso cuenta con un auditorio de una capacidad de 144 personas, sala de sonido, un vestíbulo para la organización. Un afectuoso saludo a cada uno de los presentes, con la certeza de los sentimientos de nuestro gobernador, puesto que sabe que esta celebración y este lindo acto, les pido por favor un fuerte aplauso, un saludo. Y le agradezco, y le agradezco, mi gobernador, el compromiso que tiene usted con el sistema de salud en nuestro departamento. Sé que está presente con nosotros. Una institución que en diciembre de este año cumple 25 años al servicio de los cruceños. ¿Por qué no decir de todos los bolivianos? Hoy celebramos su crecimiento y desarrollo. Lamentablemente nuestro gobernador no puede estar con nosotros. No está aquí presente debido al secuestro por parte del gobierno, que desde diciembre del año pasado fue secuestrado. Sin embargo, su determinación y compromiso con la gestión, el progreso continúa en vigente. Hoy se hace realidad un sueño, anhelado por todos los cruceños. Es el nuevo y moderno banco de sangre para los cuatro millones de corazones cruceños. Es importante resaltar a lo largo de casi 25 años, como le dije, del Banco Regional Santa Cruz, que se convirtió en el centro de referencia a nivel nacional, como el servicio más grande y más antiguo de toda Bolivia. Que produce más del 50% de los componentes en Bolivia. Gracias.